Tren Maya, reporte de avances, 10 de octubre de 2022. En el tramo 1 avanzan los trabajos para la estación de Villa El Triunfo, Balancán, Tabasco, con la cimentación de lo que será el edificio principal y los cuartos de máquinas. También en Villa El Triunfo se intensifican los trabajos en la fábrica de durmientes, donde ya se elabora en tres turnos de ocho horas para producir 1,500 piezas por día, con una fuerza laboral de 300 personas en su mayoría de las localidades cercanas. En el tramo 2, a la altura de Champotón, Campeche, continúa la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto, con el armado de estructuras metálicas así como el colado de techo y piso. También se prepara el área donde se colocará la cisterna y la planta tratadora de aguas residuales. En el tramo 3, cerca del municipio Tishpehual, Yucatán, sigue, sobre el trazado de la vía, la canalización para electricidad y fibra óptica, fundamentales para la energía y conectividad en la operación de los trenes. La fibra óptica que se instala para el Tren Maya también permitirá extender el servicio de Internet a los 14 municipios del tramo 3 por donde cruza la vía. En el municipio Chocholá, también en Yucatán, continúa la edificación de un paso inferior vehicular que mantendrá la conectividad de las comunidades y dará seguridad en el cruce de vehículos y tren. En el tramo 3 se encuentran en proceso de construcción 26 pasos vehiculares y otros 7 ya fueron concluidos. En el tramo 4, cerca de la localidad de San Román, municipio de Chemash, en Yucatán, avanza el tendido de subbalasto para la conformación de una tercera vía que servirá para dar mantenimiento al Tren Maya. Esta tercera vía, también conocida como Ladero de Vía Auxiliar, será de casi 2 kilómetros y, entre otros usos, evitará el encuentro de trenes y permitirá almacenar equipo ferroviario. El Tren Maya avanza Buenos días, estamos en los talleres de Zaragoza, donde se está acumulando parte del material que se está sacando de la construcción de la nueva línea 1 del metro. Y aquí pueden ver los durmientes de madera, que estaban en la línea 1, que vean, pues, ya la condición en la que estaban los durmientes. Algunos de ellos, pues, obviamente tienen 53 años, la edad del metro. Son más de 100 mil durmientes de este tipo que ya se retiraron todos. Estamos trabajando en la primera parte y se está retirando absolutamente todo y se está recolocando. Aquí en los talleres de Zaragoza, este es, pues, algo demostrativo. Estos son los rieles. Muestra cómo era antes la fijación. Aquí encima va la llanta del metro. Y aquí va una barra guía que lleva la electricidad, que es con lo que opera el metro. Fíjense, estos se llaman bibloques porque son 1 y 2 y tienen esta barra que le daba estabilidad. Esta es, digamos, la antigua y aquí lleva tornillos. La otra manera, acompáñenme, donde se fijaba es con durmientes de madera, que como ven, pues, tienen aquí un tornillo que se tenía que estar, pues, permanentemente apretando para que no hubiera ningún problema. Y estos de aquí son los nuevos, los que se están colocando. Si se fijan, pues, son de concreto y tienen una fijación completamente distinta que le da, pues, más seguridad y más larga vida. La buena noticia del día de hoy es que concluimos totalmente la actividad de retiro de materiales. El retiro del cableado, de señalización, charolas, retiro de rieles, durmientes, balastos. Retiramos más de 87 mil toneladas de materiales. Y está concluida a lo largo de los 11.5 kilómetros. Llevamos en esta actividad de primera capa de balastos 6.4 kilómetros a lo largo de los 11.5. En la parte de colocación de riel 6 kilómetros de los 11.5 que tenemos, de los 23 que tenemos en las dos vías. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Venimos desde los talleres de Zaragoza y les voy a enseñar porque ya vamos sobre la vía nueva, miren. ¿Se fijan? Ya solo falta la segunda capa de balasto. Ya está reparado el túnel. Esas líneas que se ven metálicas es donde van a ir las charolas. Aquí adelante va una máquina que es la que lleva la colocación de la vía. Ahorita vamos a ver cómo se coloca. Muchas gracias. Estamos visitando el proyecto de la planta coquizadora en la refinería de Tula. Se está construyendo esta planta y se están construyendo otras plantas que les van a dar servicio a esta coquizadora. Traemos alrededor de 3.500 trabajadores de la construcción que los trae la empresa ICA. Y también traemos gente que está supervisando por parte de Pemex cómo va la integración de esta planta. Ustedes podrán observar, tenemos ya muchísimos kilómetros de líneas y de accesorios que ya están montados. Y la cimentación de las nuevas plantas ya están en construcción. En este taller que está en Tula, están fabricando toda la tubería que va arriba de los racks, tanto en Tula como ya una pequeña parte que falta nada más de dos bocas. Esta es parte también de la generación de empleo en forma indirecta, que no están en sitio. Es un gran taller que está aquí en Tuleidad. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se tienen más de 900.000 piezas de vegetación alófila nativa para su propagación. Asimismo, se mantienen las tareas de colecta de germoplasma y semillas para su reproducción. Se realizó la aplicación de más de 22.6 toneladas de yeso agrícola para estabilizar la alcalinidad de los suelos y con ello mejorar las condiciones para el establecimiento de vegetación. Inició la plantación de vegetación floral y frutal de tipo enredadera en los biombos de la zona demostrativa del vivero. Continúan los trabajos de cobertura de suelos salinos expuestos. A la fecha, se han plantado más de 500.000 piezas de plantas herbáceas y se realiza el retiro de vegetación invasora. En el jardín central, continúan los trabajos para la habilitación de registros de concreto que forman parte de los laberintos. Asimismo, se mantienen los trabajos preliminares de trazo y nivelación en los 9 kilómetros de la ciclovía. Inició la instalación de confinamientos verticales tipo volardo en estacionamientos y a la fecha se han colocado 124 piezas. Se avanza en el colado de firmes para las canchas deportivas, así como para plazoletas y senderos. También se realiza el colado de muros para gradas y perímetros de canchas de fútbol de salón. Se mantienen los trabajos de conformación de montículos en áreas de prados y juegos infantiles, así como la excavación y tendido de tuberías de redes generales del parque y particulares en plataformas. Avanza la construcción de cimentaciones semiprofundas para el desplante de frontones, torres y cubiertas en distintas plataformas. El colado de guarniciones en los senderos lleva un acumulado de más de 4 kilómetros y se realiza la colocación de precolados de pavimentos con un avance de más de 2.000 metros cuadrados. A la fecha se han generado más de 4.250 empleos en la construcción del parque. A la fecha se han generado más de 4 kilómetros de pavimentos con un avance 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 de pavimento. A la fecha se han generado más de 4 kilómetros de pavimentos con un avance de pavimento.